Listo, cámara, luces, acción. Muy buenas tardes, mi nombre es Rob, Latas de la Vida. Este grupo inició desde muy niño, juntaba latas en la basura y yo con aquella picación en las manos, en la cual decía yo, yo quiero tocar un instrumento, pero no tenía piso. Entonces mi mamá me decía, loco, 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 y yo con las latas. Entonces llegó mi mamá y me dijo, ya no te aguanto, ya no te soporto. Pues me amarraba y me dejaba en la noche. No, yo creo que usted estaba loco. Entonces yo agarré y lloraba, lloraba y decía, no, yo quiero tener un instrumento, pero no teníamos piso porque ni padre tuve. Entonces yo junté las latas y empecé a buscar los sonidos, en la cual cada lata tiene diferentes sonidos, ya que estas latas no son las originales, porque las originales las tengo en el Museo de Bellas Artes, Distrito Federal, México. Entonces vamos a alegrar esta bonita tarde conforme el espíritu me guíe, porque esto es guiado por el espíritu, ya que sinceramente, pues, a veces hay errores como seres humanos, ¿verdad? No nos podemos presentar tal vez en otro sistema, pero lo poquito que podemos hacer lo hacemos conforme Dios me dé la bendición a través de ustedes y a través de mi grupo musica latas de la vida. Vamos a presentar a cada uno de los miembros del grupo latas de la vida, pero vamos a dejarlo a la disposición de ustedes, que ustedes digan, por ejemplo, si yo digo, en la batería usted puede mencionarlo a él, a ella, al niño, a todos, ¿saben? Para que se ponga en bueno el ambiente. Aquí pues, todo se vale, reír, llorar, gritar, brincar, saltar. Y nos vamos a decir, Radiolata presenta. Si hay alguna falla eléctrica, es por la lluvia. Me da para ver un corto, o un alambre se puede desconectar, o la bocina se puede usar abriendo y cerrar. Bueno, nos vamos, diviso. Capaz. De la lata. Por tu amor, he sufrido tanto. Ahora que no estás aquí, yo descansaré. Hasta tenerte otra vez más. Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, a qué estaré esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas. Así que ven y dime cuánto me extrañan. Por tu amor, yo viajaré hasta el infinito. Por tu amor, yo viajaré hasta el finito. Lo nuestro no ha borrado, que te olvide Ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento tus manos en mi cuerpo Todavía siento tus manos acariciándome la piel Yo no quiero seguir así, yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo Estando con otros, amándonos Me voy a contar la historia de un perrito chismoso Cuando yo le hablo a mi mujer, el perrito contesta Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Y me dice así Mi mujer está ahí Está con el vecino Pero un día miré Y tendrás que conformarte con la nada En el verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Ya no será olvido Miras con tanta dulzura y hermosa criatura Tu mi bello ángel que llevo del cielo Soy un pobre siempre diablo que corrió con suerte Que logro tenerte por obra divina Y sé en cada destino Te gusté Solo tú eres la persona la que me ilusiona Porque pierde el mundo Y en cada segundo me voy de este mundo Por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abril Pasó conmigo, ya no me conozco Por eso te digo, te busqué Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo sí me enamoré Y sé las cosas mal Que no te busqué, que no te llame Que otra persona hoy tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Salí a buscarle con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Desde aquel día que te marchaste Hoy mírame Salte a buscarte con la intención De volverte a ver Radio Laca Tienes mil coaxes de potencia Transmiendo En vivo En vivo En vivo En vivo En vivo Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez sepas que ahora sí O tal vez me hayas olvidado Bebé Bebé Ya no soy Tama Bebé Sabes que Te amo Salgamos el viernes Habremos de frente Igual y te robo Un beso a tu boca Deja de creer Yo soy poca cosa Igual y te explico Volvete a mirar El último viernes Le voy a contar la historia De un perrito chilmoso Cuando yo le hablo a mi mujer El perrito contesta Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo cuida Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando yo me cuenta Todo lo que está pasando Me dice aquí Mi mujer está ahí Está con el vecino Está en mi resguardo Apagaron la luz Está en una cama Se bebió mi whisky Puso mi sangalia Y que está haciendo mi mujer Perrito En la tarde de primavera ¿En cuánto es el alba? Se encuentra en flor Yo diecisiete Tu quinceañera Amar en casa Yo soñado En aquel lugar El sol cayó primero, después un pantalón vaquero, una falda es colada, y la mariposa, guau, guau, y la mariposa, guau, guau, y la mariposa colaba alrededor. Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor, cuando te miro se me corta la respiración, cuando te veo se acelera todo el corazón, bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío. Con tu química y tu física, también tú no mía, la cerveza y el tequila, tu boca con la mía, ya no pierdo más, no pierdo más. Estar contigo, vivir contigo una noche loca, una noche loca. Te pido de rodillas, luna no te vayas, no me dejes solo, con mis sentimientos, lo revuelve todo, loco, porque es a tu lado. Ya no creo nada dentro de mi alma, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Mucho menos ser propotente, mucho menos presumido, hay que ayudar al que no tiene para que en esta vida lleguemos hasta los Estados Unidos. Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daba de dos en dos, era la que estaba tentando con tanta huya y a mí se notó. El ritmo que se tocaba llevaba fuerza que todo aquel temblor, y nadie quiso salirse para dejar ese patrón. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. ¿Dónde te agarró el temblor? En la casa de la vecina. ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Suavecito, 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 suave, suavecito, para llegar a tus oídos. Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor. ¡Suscríbete al canal! Chacarrón, 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 chacarrón. Chacarrón. Chacarrón, chacarrón, chiquirigo. Chacarrón, chacarrón, chiquirigo. Chacarrón, chacarrón, chiquirigo. Chacarrón, 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 chiquirigo.